Ahí va, gracias a la gente que escucha, loco Ok, este tema habla de algo que ningún poeta, ningún cantante supo antes contar Adivinen de qué habla, habla del love, del amor Ahí va, dile Chupé este tu miel, pico este tu ser Saqué este tu aliento, es lo que me pone contento Piñas de cartón, secas de tu flor, infusiones de tus babas, dulces quiero yo Yo no me embalo, este es mi palo, aquí presentando, amplificando No me embalo, voy conectando y al club me voy moldeando En la radio, digo, hey Dale, 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 duro el love, dale, duro el love, dale, duro el love Lo ves presente, dale love, 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 para la gente, dale love Dale, 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 duro el love, dale, duro el love, dale, duro el love Love, 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 baby, love, 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 lo único que importa es love Mírenlo, aquí llegó, como un león, mirando el sol, solo para verte Hoy, aquí llegó, como un león, disimiló Chupé este tu miel, pico este tu ser Saques de tu aliento lo que me pone contento Piñas de cartón, secas de tu flor, infusiones de tus babas, dulces quiero Hey, quiero manchar de barro mis manos, quiero bucear profundo en tu acuario Por vos trabajo sin salario, doble jornada y sin horario Mascar tu chicle más rato, mirarlo, repetir el acto No necesito empolvarme los hicos, sos mi droga y por eso repito Dale, 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 duro el love, dale, duro el love, dale, duro el love Lo ves presente, dale love, 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 para la gente, love, 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 love Dale, 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 duro el love, dale, duro el love, dale, duro el love Love, 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 baby, love, 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 lo único que importa, digo Hey, de tanto hablar de amor, hermano, voy todo roto y averiado Pensé que era nada caro, pero el bicho me ha picao Ahora ando desvariando, limpiando el disco, reformateando Yo no me embalo, voy conectando y al club me voy moldeando Hey, subí el volumen, bro, ahí va Dale, 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 duro el love, dale, duro el love, dale, duro el love Lo ves presente, dale love, 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 para la gente, dale love Dale, 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 duro el love, dale, duro el love, dale, duro el love Love, 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 baby, love, love, lo único que importa en el éter ¿Cómo dice? Dale, 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 duro el love, dale, duro el love, dale, duro el love Lo ves presente, dale love, 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 para la gente, dale love Hey, dale, 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 duro el love, dale, duro el love, dale, duro el love Love, 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 baby, love, 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 lo único que importa es love Cuando me velen, quiero que lean bien mi cuerpo Que se vean todas las marcas de los momentos Que quedaron en el tiempo y que se note Que acá hubo fiesta, que acá hubo baile Y ahora las fiestas, si aprendo me convierto en luz Y si no, de nuevo escupido el universo Dale, 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 do I love, dale, do I love, dale, do I love Lo ves presente, dale, love, 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 para la gente, dale, love Dale, 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 do I love, dale, do I love, dale, do I love, dale, do I love Digo love, 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 baby, love, 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 lo único que importa es love En subir el volumen, súbelo, 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 súbelo Mátalo, bailas a un sistema, presentalo Yo te quiero que me sentí a tu familia, tu queridísima amistad de tu grupo Quiero saber de tu salud y de tu vida artística, cómo sabía tu trabajo Gracias